La misma que me daba cuando miraba tu risa y en tu pelo ese olor que amaba Se van las aves, regresa el frío y no llena los besos que yo te envío El vaso se llena y no se derrama, el árbol se quiebra, no cae la rama Dime paloma, tengo fría, la lluvia escurre por mis ventanas locas No se ve nada, no se ve nada Esa canción me gusta, está chida la canción, ¿cuál es? La rama que cae o algo así ¿Sí? ¿Cómo se llama? Ya no quiero nada Ya no quiero nada Ya no quiero nada No, si no estuviera ¿Estás grabando? Se van las aves, regresa el frío y no llegan los besos que yo te envío El vaso se llena y no se derrama, el árbol se quiebra, no cae la rama Dime paloma, tengo fría, la lluvia escurre por mis ventanas tocan La puerta y nadie me llama Ya no quiero nada Ya no quiero nada Ya no quiero nada Si no estuviera Ya no quiero nada Ya no quiero nada Si no estuviera Sin prático Ya no quiero nada Para ti Ya no quiero nada Ya no quiero nada Como directora